¿Por qué Dios tiene un mensaje para ti hoy? ¿Por qué te ama? Bienvenidos. Esta es Shoshana Salgado Muniz, sierva del Dios viviente y enfermera titulada. Puede contactarme por correo electrónico a drivingthroughcrisis at gmail.com Comentar a continuación o suscribirse a mi canal para mantenerse en contacto y aprender más sobre cómo superar tiempos difíciles con el poder de Dios en su vida. Agradezco participación. Además, oro con regularidad por cualquier persona que se suscribe a mi canal, por lo que automáticamente estará en una lista de oración. Si tienes niños pequeños o recuerdas de tu propia infancia, hay ciertos alimentos que los niños odian tanto que los escupen. Por ejemplo, mi hijo Zachary, de 6 años, si trata de darle aguacate, lo escupirá. Incluso tendrá ganas de vomitar porque lo encuentra muy repugnante. No importa cuántas veces trate de devolvérselo a la boca, no funcionará. Bueno, de la misma manera, Dios no puede tolerar a un cristiano tibio y dice que los escupirá de su boca. Hmm, eso no suena como el Dios todo misericordioso y amoroso que conozco. Puedes responder. Bueno, Él también es santo. Él es capaz de arrojar a una persona al infierno, por lo que también debe ser temido. Dios le dice a la iglesia en la odisea que los escupirá de su boca. Sí, creyentes en Jesús. ¿Por qué? Porque son tibios. En Apocalipsis 3.14 dice, Y escribe al ángel de la iglesia de la odisea, Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Así que porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué tú dices, Soy rico y enriquecido en bienes y de nada tengo necesidad? Y no sabes que eres un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y estoy sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que déjame explicarles lo que significa ser un cristiano tibio. Por lo general, es un cristiano que no tiene necesidad de nada. Tiene éxito, probablemente orientado a una carrera. Ellos hacen sus propias agendas y tienen a Dios del lado y lo reclaman cuando es conveniente para ajustarse a sus agendas. No han entregado todas las áreas de su vida a Dios y nunca han dejado que Él gobierne por completo. Pero, lo que Dios realmente quiere es que le entregues toda tu vida y lo sigas con todo tu corazón. Bueno, por supuesto que Dios no está aquí para acusarles. Por eso, proporciona una solución con promesa. Es porque Él te ama y quiere que seas salvo. En primer lugar, Dios no te ve como una persona rica, una persona próspera, una persona sana, una persona que hace ejercicio todos los días, una persona que prospera como el mundo te ve. Dios dice que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Reconoce tu condición. Si no estás ardiendo por Dios o eres completamente al opuesto, frío y incrédulo, entonces caes, si no es uno de esos dos, caes en esta categoría y debes arrepentirte. Aquí está la solución. Cómprale oro refinado en fuego para que seas rico. Sabes que hay mucho oro en el cielo y se supone que debemos almanecer tesoros ahí. Estás acumulando tesoros ahí. El rico que vino a Jesús se fue triste. ¿Por qué? Porque amaba más sus tesoros en la tierra que los que Dios tenía para él en el cielo. La siguiente instrucción del Señor es comprarle vestiduras blancas. ¿Qué significa esto? Santidad. Ya les dije, estás desnudo y por eso necesitas ropa para que no te avergüences. El Espíritu Santo en tu vida y la sangre del Cordero de Dios pueden limpiarte y darte vestiduras blancas. Por último, arrepiéntate de ser un cristiano tibio. Arrepiéntate de tus pecados. Sea celoso por las cosas de Dios. Esto es lo que debes hacer según la palabra de Dios. Dios reprende a quien ama y este es un mensaje de amor para tu alma. Ayer le dije a mi hija que levantara las manos al cielo y le dijera a Dios, te doy toda mi vida. Ella hizo eso y comenzó a sentir el Espíritu Santo y como si Jesús la estuviera abrazando y besándole. Comenzó a tratar mejor a sus hermanos y abrazar a todos. Decidió darle todo a Dios y se sintió abrumada de gozo. Así será contigo si decides darle a Dios toda tu vida y no solo un pedazo de tu pastel. El Salmo 23 dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por lo tanto, le recomiendo que lea nuevamente Apocalipsis 3 versículo 14 al final y le pida a Dios que le ayude a ser celoso de Dios y no más un cristiano tibio. Querido Padre Celestial, oramos para que ayudes a los oyentes de hoy si se descubre que son cristianos tibios, que toques sus vidas con tu Espíritu Santo y los instruyas en tus caminos para que se quemen por ti llenos del Espíritu Santo, que sean celosos por ti y te amen con todos sus corazones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén. Recuerden, mis queridos amigos, que Dios les ama. Asegúrate de dar me gusta, comentar y suscribirte. Esta es Shoshana Serrano.